Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá A través de la gran oscuridad Y más allá Me has tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Y más y más allá Y más y más allá Solo un trueno de horizontes Seremos miles Crecemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más